Minimukwe El amor, el amor, el amor Yolo con la casa, me el��어 de comer Yolo con el comercio, vamos a musicianizar Yolo con el comercio, vamos a buscar Yolo con el comercio, vamos a buscar Yolo con el comercio, vamos a hacer La vida es una vida Midi joicy E vidi soft It conditions midi rubén Midi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!